Lo más comercial posible nos traes, güey Mariana Pansón, todo bonito, todo Pansón De parte de Kai Ay, güey, este está bien tierno, güey El Mariana Pansón Y mi pilín, y mi pilín, ahí se ve mi pilín Oye, ay, güey Soy yo, güey Y mi carita ahí toda seria, güey Soy yo Ay, Kai, te la rifaste, eh, te la rifaste Ah, no, este es carita... Ah, de vómito, no, 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 esta es la buena, esta es la que quiero votar Chingada, pinche chabelo, nos vemos, eh Soy yo, güey Soy yo Uuuu